¡Aplausos! En el primer tiempo marcaron las diferencias que necesitaban para la tranquilidad y quedarse con los tres puntos, ¿no? Sí, era importante abrir el marcador para después tener un poco más de espacio. Bueno, lo tuvimos. Creo que hicimos un partido correcto y ganamos bien. Ricardo, ¿qué cambió la semana más allá del ingreso de básquet? ¿Por qué cambió la semana? Porque fue un medio totalmente distinto. No, bueno, el patronato vino a jugar por ahí de otra forma. Me pareció que fue parecido al primer tiempo de San Martín y San Juan, así que ese es el camino que estamos eligiendo. Igualmente, todos los partidos no puedo jugar de la misma forma. ¿No presionó que los jugadores tal vez se mimaron inclusive a tocar más, a no sentir el compromiso a lo mejor que suelen sentir con la pelota encima? Sí, sí, yo creo que es mérito de los jugadores. ¿Se notó la presión que pusiste en el primer tiempo? ¿No se podían mover eso? Sí, la idea siempre es la misma. ¿Trabajaron eso en la semana? Sí, sí, es salir a presionar, pero la idea, claro, un equipo corto, con presión, que intente jugar al fútbol cuando podemos, tener posición de pelota, esa es la idea. A veces sucede que sale y a veces no. Después del tercer gol me parece que se descompensó un poquito Belgrano, ¿no? ¿Podrían haber marcado ellos? Sí, pero con pelotazo aéreo. Así que creo que ha sido un partido correcto el nuestro, así que merecimos ganar y creo que nos vamos contentos y los mostechos tienen un fin de semana para descansar. Está venceron bien y me está contento, espero seguir así. ¿Es la primera grabación que te llevaron a dar y te acordaste una de las partidas? Sí, creo que sí. No sé si me acuerdo de vosotros, capaz que en la era de Bullón, también, al mismo equipo, casi todo el equipo, también ahí está con toda la gente. Así que uno está agradecido. Maldonado dijo, es muy importante que todos anden igual así, pero es fundamental Franco Vázquez. ¿Es fundamental para Franco Vázquez también que ande así Maldonado, que ande así Rodríguez? Sí, creo que Juan hizo un partidazo y bueno, uno se entiende bien con ese tipo de jugador, así que con él. ¡Maldonado! El circuito de juego, creo que lo hicimos bien y fuimos contundentes en el área rival también. A ver, bueno, cada vez que uno analiza el partido, vos lo ves desde una posición privilegiada. ¿Qué vas notando del equipo? ¿Qué va mejorando? ¿Qué va realizando? Al margen del 4-0, que siempre es importante. No, creo que fue un rendimiento bastante regular durante los 90 minutos, ¿no? Bastante parejito, no tuvimos tanto altibajo. Al último el rival se nos vino con mucha gente, lo defendimos bien. Pero creo que bueno, que el equipo intentó siempre ganar. Se mostró ambicioso y eso lo contendíamos nosotros. Bueno, aún cuando sabíamos que teníamos enfrente un equipo que venía muy bien. Y bueno, como dije antes, creo que tuvimos contundencia en el área y eso nos abrió el partido. La verdad es que nos ocurrió las partidas así. Y es un partido muy inteligente y todo el grupo estaba muy comprometido. Había un jugador de San Martín, había dos, tres de Belgrano. Me parece que eso fue la clave. El primer tiempo me parece que espanto, cobró pelotas y golpeamos en el momento justo. Entró la jugada peinada ahí de arriba. Y me parece que se habló el partido. La clave puede haber sido el gol tan temprano, pero más allá de eso, la practicidad con la cual se jugó la contundencia. Sí. Yo no sé cómo se vio afuera, pero para mí fue un equipo muy sólido, muy ordenado. Es que por momentos manejó el partido, me pareció. Y además de ello, el hecho de haber marcado cuatro goles, de llegar de la mejor manera al partido contrasedental. Pero fundamentalmente, lo que hablábamos en la semana, ¿no? Plantearse el objetivo de por lo menos sacar siete de esos nueve puntos en cada serie de tres. Sí. Ya metimos siete. Así que bueno, ahora vamos a hacer otro ciclo de tres partidos. Porque vamos a tener dos visitantes, pero me parece que jugando así, comprometido, como lo dijimos, antes de salir, ¿no? Necesitamos tener un grupo unido, comprometido, que nos jugáramos la vida por el compañero. Y me parece que lo hicimos muy bien. Pero el juego puede tratar de un tiempo, ¿no? Sí, la verdad que creo que salió un partido hermoso. Pero no sé que jugamos, hicimos un partido excepcional y la verdad que estoy contento. Y bueno, esperamos salir por un camino. Bueno, digo, con respecto al partido de otro tanto, solamente cambió un jugador, que fue el ingreso de Vázquez por Parodi. Sí, digo, pero ¿qué más cambió en el plantel? ¿Se charló mucho durante la semana? Porque realmente al público, inclusive a la misma prensa, la sorprendió el funcionamiento. Que uno por ahí se queda con las gametas de Maldonado, con los goles de Ribair, pero como siempre, tu laburo impecable desde afuera. En el fútbol se necesitan los jugadores que jueguen al fútbol, otros jugadores que prevalezcan el orden, la cuestión táctica, el orden. Así que a mí me toca esa parte, contento porque se ha hecho un partido muy bueno en equipo y contento porque se han logrado tres puntos importantes. Y esa le pregunta, no sé si es tan fácil de responder, porque tenés que hacer memoria, ¿es el mejor partido de la temporada o te ha gustado algún tipo? No. Porque la diferencia más grande fue hoy. Por la diferencia, sí. Yo creo que contra Almirante Bronzo ha jugado muy bien también el torneo pasado, pero son contados los partidos que hemos jugado bien, así que contento por eso y contento porque hay que seguir mejorando y seguir sumando.